Todo el mundo está comentando por ahí Que te estás burlando del cariño que te di Y aunque no creía lo que me hablaban de ti Ahora me doy cuenta que era cierto y descubrí Que sabiendo que te amaba Aunque todo te entregaba Siempre conmigo jugabas, me engañabas Que sabiendo que te amaba Aunque todo te entregaba Siempre conmigo jugabas, me engañabas ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Para hacer del amor una tonta actuación Y olvidar lo que eres ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Que quieres tener el mundo a tus pies ¿Quién crees que eres? Todo el mundo está comentando por ahí Que te estás burlando del cariño que te di Y aunque no creía lo que me hablaban de ti Ahora me doy cuenta que era cierto y descubrí Que sabiendo que te amaba Aunque todo te entregaba Siempre conmigo jugabas, me engañabas Que sabiendo que te amaba Aunque todo te entregaba Siempre conmigo jugabas, me engañabas ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Para hacer del amor una tonta actuación Y olvidar lo que eres ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Que quieres tener el mundo a tus pies ¿Quién crees que eres? ¿Y tú quién crees que eres? ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Para hacer del amor una tonta actuación Y ocultar lo que eres ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Que quieres tener el mundo a tus pies ¿Quién crees que eres? ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Para hacer del amor una tonta actuación